El siguiente acto lo presentamos desde el colegio privado John Kennedy. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que este año estamos ya finalizando. Estamos despidiendo a los chicos de sala de 5, felices por el año transcurrido en el jardín, con mucho trabajo, muchos juegos con los chicos, paseos, salidas. La verdad que es una etapa del año que es un poco triste, pero feliz por ver a los chicos finalizar este ciclo y pasar al nuevo ciclo que es para ellos un nuevo desafío, una nueva etapa. Nuevos desafíos que implica ese primer grado, que por ahí les da miedo a ellos, a los padres, pero están ustedes para acompañar. Sí, sí, sí. Para eso trabajamos durante todo el año con la señora de primero, que trabajamos todo lo que tenga que ver con articulación. Los chicos ya conocen a sus seños para el año que viene, así que no es tan grande los miedos, los cambios. Pero sí ellos felices que van a primero. Baja, ya saben que van a extrañar el jardín, pero felices en esta nueva etapa ya conocen a la seña. Etapa en la que los chicos aprenden jugando y seguramente ustedes también aprenden mucho de ellos. Sí, 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 eso sí. Nosotros día a día aprendemos de los chicos. Es una etapa donde ellos, a medida que van creciendo, generan nuevos desafíos para la seña. Pero la institución y toda la seña, desde sala de maternal hasta sala de cinco, estamos para acompañar los nuevos cambios y desafíos que tienen los niños. Muchas gracias, señor Karina. Felices fiestas y merecidas y buenas vacaciones. Bueno, muchísimas gracias. Felices vacaciones y felices fiestas de parte de todo el nivel inicial de todas las señas y por supuesto del colegio John Kennedy. Muchas gracias y felices vacaciones.